Buenas tardes, ya casi estamos listos para iniciar Yoga en Español. Así es que encuentren su espacio cómodo donde puedan moverse de un lado a otro. Y ahora tengo mi tapete también frente a la pantalla y nos vamos a estar moviendo de izquierda a derecha, así es que si lo quieren posicionar en esta forma para que sea más cómodo. Y busquen un cojín, una toalla, una cobija, lo que sea que necesiten para poderse sentar y elevar la cadera que sea ligeramente más alta que las rodillas. Hola, hola y bienvenidos a Yoga en Español. Soy Teria Altamirano y este es un ofrecimiento de TOIBO, iniciativa de Advocación Limited. Y vamos a tomarnos unos cuantos momentos más para encontrar este punto en el que vamos a conectarnos con ese yo interior, con el mundo interior. Somos ciudadanos del mundo exterior como del mundo interior y la mayor parte del día la pasamos en este mundo exterior. Así es que durante estos minutos, estos 60 minutos en los que vamos a practicar juntos, vamos a cultivar estas sensaciones, estas introspecciones, dejar que estos sentimientos afloren y poder nosotros conectarnos con ese yo interior. Y encontremos una postura sencilla, sentados sobre el objeto que conseguimos, más inclinados hacia adelante, hacia la orilla de la toalla, del cojín, el cojín, con las piernas ya sea una frente a la otra o una entrelazada en la otra, lo que sientas más cómodo con tu cuerpo. Y durante esta práctica, la postura va a ser muy distinta como la haga yo, como la sientas o la hagas tú. Y eso es lo importante del yoga, escuchar a nuestro cuerpo y encontrar estas posturas en nuestro propio cuerpo. Sigue y escucha lo que tu cuerpo te dice. Yo soy tu guía, pero tú eres tu mejor maestro. Así es que escucha y aprende de este yo interior. Y para iniciar en la práctica y situarnos en el aquí y en el ahora, vamos a dirigir una mirada suave hacia abajo, con la barbilla paralela al piso. Hacemos un par de círculos con los hombros hacia atrás, hacia arriba, solo para encontrar ese alineamiento natural de la columna. Alargo la espalda, crezco unos cuantos centímetros desde la coronilla y ahí es donde la barbilla la pongo paralela al piso. Y en esta postura de las vértebras, como caen naturalmente una sobre la otra, vamos a dirigir una mirada suave, hacia donde caiga nuestra mirada. Sin ningún objeto en particular, o tal vez un puntito en el piso, en la alfombra, en lo que esté frente a nosotros. Y si lo siento cómodo, cierro los ojos. Inicio por sentir. ¿Qué siente mi cuerpo hoy? Revisando cada una de las partes, desde donde hago contacto con la tierra, por frente del cuerpo, hacia arriba, llegando a la coronilla, y haciendo esta visualización en las partes del cuerpo por atrás. ¿Qué siento? ¿Qué hay? ¿Hay alguna parte en la que siento tensión? ¿Dolor? ¿Qué siente mi cuerpo hoy? ¿Estrés? ¿Algo está muy apretado? ¿Algo está muy suelto? Y cualquiera que sea estas sensaciones, las acepto. Sin juzgar, solamente notando cómo está mi cuerpo hoy. sin cambiar tu respiración natural, inhalando y exhalando por la nariz, dirijo mi atención hacia los pensamientos. Y cualquiera que sea el último pensamiento en el que estamos, permito que flote fuera de este cuerpo. Y regreso completamente mi atención a las sensaciones del aire cada que respiro y cada que exhalo. Sin cambiar absolutamente nada en tu respiración, solamente notando este aire que entra y sale por la nariz. Y notando cómo cuando calmo mi respiración, dirijo mi atención, la mente también se calma. practicando el ser y el estar. Presencia antes que la perfección. Conexión con los sentidos. Conexión con los sentimientos que afloran sin hacer mayores esfuerzos. en este momento presente. Y así llegamos a nuestro yo interior. A nuestro mundo interior. A nuestro verdadero y auténtico yo. Sin interpretaciones. Sin personalidad. Y desde ahí permitiéndonos sentir y dejando que afloren estos sentimientos, sensaciones, tal vez pensamientos, imágenes, me pregunto, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que quiero cultivar? Paciencia, amor, compasión, tolerancia. cualquiera que sea aquello que me va a llevar a ser una mejor versión de mí mismo. Me lo planteo como una intención, tal vez para hoy, tal vez para las siguientes horas, tal vez para la siguiente semana. regresando siempre a este momento en el que te planteas como tu intención. Buscar esta conexión con tu ser interior. Cultivando el camino hacia la mejor versión de ti. y por último, abramos esa puerta de la abundancia y di de qué estás agradecido hoy. Inhalo profundo, exhalo largo, Inhalo profundo, exhalo largo, Inhalo profundo, y vamos a cambiar de la respiración natural a la respiración consciente, haciendo inhalaciones profundas y exhalaciones largas, sintiendo cómo él cambia, mi cuerpo y cómo mis músculos cambian, al tratar de llevar más oxígeno, más aire a los pulmones y exhalando completamente todo aquel aire que entra. Esta siguiente vez que inhales, permite que tu abdomen esté suave y se infle suavemente con esta inhalación. Exhalas y el abdomen regresa completamente a su lugar. Una vez más, con el abdomen suave, inhalando profundo y exhalando largo y suave hasta que ya no sientas que existe un ápice de aire en tu cuerpo. Y ahí volvemos a jalar esta inhalación, imitando ahora la parte del torso donde las costillas ligeramente se abren con la expansión, con la extensión del aire que entra en nosotros. Exhalo y las costillas regresan, el abdomen se desinfla. Una vez más, abdomen se expande, las costillas ligeramente se abren, creando espacio y al exhalar regresa todo a su lugar. Y ahora vamos a invitar al pecho, a la parte alta del torso, inhalando y con el abdomen se expande ligeramente, las costillas se abren y el pecho crece unos cuantos milímetros. Con los hombros relajados, exhalo, primero vaciando figurativamente el pecho, las costillas regresan, el abdomen se desinfla. Y aquí me voy a mantener en esta respiración a la que llamamos de tres tiempos, dirja breath, inhalación, dirja, respiración, dirja, sintiendo los cambios que generan en mi atención, en la mente, en los músculos. Y si acaso tu pensamiento divaga por ahí o trae alguna otra situación que está fuera de tu práctica, vuelve a iniciar con ponerlo fuera en una nube, regresando la atención a tu respiración y a tus sensaciones en este momento presente. Dos respiraciones más. Última inhalación profunda y exhalación larga. Abro los ojos si acaso los tenía cerrados o subo la mirada y si estaba usando algún objeto, lo muevo hacia un lado para estar en contacto con la tierra y vamos a invitar movimientos sencillos para ir calentando los músculos. Iniciando por la cadera con los dos dedos de la paz, exactamente en este punto donde se une la cadera con el hueso fémur o las piernas, vamos a empezar a hacer movimientos circulares hacia el lado izquierdo. Movimientos pequeños y conforme vamos calentando vamos a hacer el movimiento un poquito más grande. una vez que los músculos den la bienvenida a estos pequeños movimientos y sintamos que podamos ir un poco más profundo hacia adelante y un poquito más lejos hacia atrás. Y ahí vamos a invitar a lo mejor a la barbilla que nos ayude un poco a hacer estos círculos y la abro cuando voy hacia adelante y la llevo hacia el pecho cuando voy hacia atrás. Si lo siento más cómodo suelto las piernas y pongo las puntas de los dedos sobre el tapete y eso me ayuda como a invitar el torso, los hombros, el pecho en estos círculos. Y la siguiente vez que llegues al centro, pausa y vamos a hacer los círculos hacia el otro lado iniciando una vez más con los dedos de la paz exactamente ahí en los flexores de la cadera haciendo los círculos pequeños. Y conforme voy sintiendo cómodo y quiero invitar los movimientos voy primero invitando a la barbilla después llevando los brazos hacia los lados y ahora sí invitando al torso y a todo el cuerpo inhalando cuando voy hacia adelante exhalando cuando voy hacia atrás inhalando con la extensión de la columna exhalando con esta ligera contracción. Y cualquiera de estas opciones de movimientos que yo te sugiero si alguno no es bienvenido en tu cuerpo y deseas cambiarlo o saltarlo y no hacerlo escucha tu cuerpo eso es lo más importante. Tengo una profesora maestra que siempre dice que aquel yogui más avanzado es el que sabe cuándo parar escuchar a su cuerpo y decir no esto no es para mí hoy. La siguiente vez que llegues al centro pausa y ahora vamos a llevar las manos hacia enfrente del cuerpo las puntas de los dedos en el tapete vamos a caminar hacia adelante haciendo una doblez sin necesidad de llegar a ningún lado solamente sintiendo como al caminar con las puntas de los dedos hacia adelante voy creando espacio entre los músculos de la espalda inhalo aquí exhalo y doblo ligeramente hacia el frente inhalo y elevo ligeramente el torso y caminando con las manos me voy a ir hacia el lado derecho con los huesitos de la cadera en contacto con la tierra hasta donde llegue mi cuerpo sin necesidad de ir a ningún lugar buscando ese punto de esfuerzo y relajación ahí en donde no quiero trabajar de más pero tampoco de menos y cuando llego exactamente a ese punto doblo hacia adelante me mantengo aquí por un ciclo de respiración profunda inhalo exhalo largo con la siguiente inhalación camino hacia el centro y sigo caminando exhalando con las manos hacia el lado izquierdo cuando encuentro ese punto de equilibrio me mantengo y hago un ciclo completo de respiración inhalo profundo exhalo largo uso mi siguiente inhalación para llegar al centro caminando con los brazos y caminando hacia atrás para llegar a la postura sencilla muy bien y ahora nos vamos a cuatro puntos postura de la mesa con las manos a la distancia de los hombros y la cadera las piernas y las rodillas a la distancia de la cadera inhalo aquí y con la exhalación llevo la cadera hacia atrás alargo los brazos hacia adelante frente al tapete balazan a postura del niño y nota y nota como en cada parte de la práctica puedes regresar a esta postura cuantas veces sea necesario inhalando profundo exhalando largo permitiendo a tu cuerpo expresar esas sensaciones esos cambios energéticos y emocionales durante tu práctica con la siguiente inhalación miro hacia adelante y al exhalar vamos a caminar con las puntas de las manos hacia el lado derecho al llegar a mi punto máximo de estiramiento inhalo alargo la columna exhalo y doblo y me mantengo aquí por una respiración profunda inhalo largo y exhalo completamente uso mi siguiente respiración para mirar hacia adelante con la inhalación camino al centro y con la exhalación continúo moviendo los brazos caminando con las yemas de los dedos hasta llegar a mi punto del otro lado inhalo alargo la columna exhalo doblo una inhalación profunda más exhalo largo con la siguiente inhalación regreso al centro una postura del niño una vez más inhalo profundo exhalo largo con la siguiente inhalación miro hacia adelante camino con las manos hacia el torso bien plantadas las palmas de las manos cadera hacia arriba extiendo la pierna izquierda el brazo el brazo lo muevo ligeramente hacia adelante el cuerpo se inclina para generar esta línea recta desde la muñeca al hombro y cuando estoy listo hago una torsión girando el brazo izquierdo hacia arriba el cuello y la cabeza lo siguen siempre y cuando sea cómodo si no podemos mantener la mirada suave hacia abajo cuando movemos el cuello y la cabeza en esta continuación de las torsiones nuestras torsiones son ligeramente más profundas que es lo que mi cuerpo necesita hoy inhalo aquí exhalo con la siguiente inhalación me preparo para mover y al exhalar bajo la mano camino con las manos hacia atrás si quiero una mayor estabilidad puntas de los pies del pie derecho me sostienen y me elevo lentamente inhalo y elevo los brazos hacia el cielo y al exhalar vamos a hacer un doblez sobre el lado izquierdo deslizando el brazo izquierdo sobre la pierna brazo derecho sobre la cabeza y nota como tu cuerpo va a querer cerrar para llegar más profundo no necesitamos llegar más profundo en el doblez queremos tener esta línea recta en la que el doblez precisamente lo estamos haciendo desde los oblicuos inhalo aquí exhalo y tal vez me deslizo un poquito más inhalo una vez más exhalo regreso al centro alargo los brazos miro hacia arriba inhalo aquí exhalo manos al tapete la pierna derecha la izquierda encuentra la derecha caderas hacia atrás postura del niño una respiración profunda inhalo una vez más para prepararme a mover caderas hacia arriba el brazo izquierdo se mueve ligeramente sobre mi mirada extiendo la pierna derecha inhalo aquí y al exhalar realizo la torsión flotando el brazo derecho hacia arriba y la mirada y el cuello siguiendo el brazo el abdomen hacia adentro y hacia arriba extiendo y alargo los brazos haciendo una línea recta de energía de las puntas de los dedos hacia el otro lado inhalo aquí exhalo mantengo inhalo y me preparo para mover y con la exhalación regreso al centro camino hacia el cuerpo con los dedos cuando estoy lista lentamente elevo los brazos hacia el cielo con la inhalación exhalo y doblo hacia el lado derecho extiendo los brazos el izquierdo sobre la cabeza el derecho hacia abajo y sentimos la extensión y la contracción al mismo tiempo abdomen hacia adentro y hacia arriba una inhalación profunda exhalo largo con la siguiente inhalación regreso al centro exhalo con los brazos a la tierra postura del niño rodillas juntas cadera hacia atrás en esta ocasión vamos a hacer una letra B con las rodillas creando un poco más de espacio para el torso bajo caminando con los brazos llevo la frente al tapete inhalo profundo exhalo largo con la siguiente inhalación miro hacia adelante camino con los dedos hacia el lado derecho guiando el torso para encontrar una torsión una vez más inhalo alargando la columna exhalo y doblo suavemente inhalo miro hacia adelante camino con las manos hacia el centro y cuando estoy lista para exhalar continúo con el movimiento de los brazos para encontrar la torsión sobre el lado izquierdo inhalo alargo la columna exhalo doblo inhalo miro hacia adelante camino con las manos hacia el centro exhalo y camino con las manos hacia el cuerpo llevo las rodillas juntas y nos vamos hacia arriba con las palmas de las manos adelante pie derecho hacia adelante pie izquierdo hacia adelante doblo a la media pinza y doblo las rodillas profundamente descanso el torso sobre los músculos digo que sí digo que no creando y liberando este movimiento para liberar tensión inhalo media pinza exhalo doblo inhalo elevo los brazos hacia el cielo exhalo manos al corazón y si aún estabas frente a la pantalla gira hacia el lado izquierdo del tapete y nos vamos a un paso hacia adelante inhalo elevo los brazos hacia el cielo exhalo manos al corazón inhalo brazos hacia el cielo exhalo manos al corazón y aquí nos vamos a mantener haciendo unos cuantos círculos en esta preparación para hacer un saludo a la luna con la siguiente inhalación llevando las manos por el centro del cuerpo vamos a hacer el movimiento al lado contrario inhalo con las palmas por el centro del cuerpo exhalo círculo por fuera inhalo palmas por el centro exhalo círculo por fuera un par de veces más a tu propio ritmo y al final del segundo círculo manos al corazón inhalo y hago un círculo por fuera del cuerpo palmas juntas exhalo doblo con las palmas por el centro del cuerpo y palmas al tapete doblo las rodillas descanso el pecho inhalo media pinza largo las rodillas siempre dejando un micro dobles descansan las piernas sobre las espinillas tal vez sobre los cuádriceps alargo la espalda hombros hacia atrás exhalo doblo inhalo a media pinza exhalo y doblo con la siguiente inhalación palmas de las manos al tapete pierna derecha hacia atrás encuentro la postura del corredor alineo el tobillo con la rodilla y presiono el talón de la pierna extendida ligeramente hacia atrás creando este espacio entre las piernas bien plantado de la cadera hacia abajo inhalo alargo la espalda exhalo rodilla derecha al tapete inhalo y elevo los brazos hacia el cielo elevando el torso exhalo y llevo la cadera ligeramente hacia adelante y me puedo quedar aquí o puedo realizar una ligera torsión hacia atrás la luna creciente inhalo aquí exhalo inhalo una vez más con la exhalación llevo las manos al tapete pie derecho extendido hacia arriba y camino por el centro del tapete hacia el frente inhalo y doblo la pierna derecha extiendo la izquierda exhalo y cambio inhalo y cambio exhalo y cambio dos veces más de cada lado inhalo y cambio bajando ligeramente la cadera sintiendo el estiramiento por dentro de los músculos de la pierna última vez inhalo exhalo y terminamos haciendo un doblez sobre el lado izquierdo encuentro mi balance si lo siento cómodo con la rodilla continúo doblando y hago una rotación externa de la pierna derecha y las puntas de los dedos miran hacia arriba mano izquierda al tapete y si lo siento cómodo al exhalar hago una torsión inhalo aquí exhalo inhalo una vez más y con la exhalación bajo los brazos regreso las puntas de los pies al tapete bien plantada elevo la cadera camino hacia el otro lado y encuentro la misma postura del lado derecho giro los dedos de los pies hacia afuera planto la mano derecha y hago una torsión hacia el lado izquierdo inhalo aquí exhalo y mantengo inhalo una vez más exhalo mantengo si acaso no es bienvenida esta postura hoy puedes llevar la rodilla al tapete y realizar la torsión mismos efectos inhalo aquí exhalo llevo la mano al tapete y vamos a continuar girando hacia el lado derecho continúo con las manos volteando el cuerpo completo a encontrar la postura del corredor inhalo aquí alargo la espalda exhalo rodilla al tapete inhalo elevo los brazos hacia el cielo y me quedo aquí o tal vez llevo la cadera ligeramente hacia adelante y los brazos hacia atrás sanjanayasana inhalo aquí hombros relajados siempre mis hombros empiezan a subir ahí los bajo los relajo una vez más inhalo y con la exhalación manos al tapete inhalo y elevo la pierna derecha vamos a agregar una postura más camino con el pie izquierdo ligeramente hacia el frente para cortar la distancia extiendo la pierna derecha doblo el torso a la pirámide inhalo aquí exhalo inhalo una vez más exhalo con la siguiente inhalación llevo el peso del cuerpo hacia adelante camino con los brazos acorto la distancia un poco más y extiendo la pierna derecha y floto la pierna izquierda con las dos manos bien plantadas en el en la tierra inhalo extendiendo la pierna izquierda paralela al tapete paralela a la tierra sin necesidad de ir a ningún lado más ahora genero una rotación hacia un lado llevando las puntas de los pies en lugar de mirar hacia abajo ahora miran hacia el lado muy bien inhalo aquí exhalo inhalo una vez más exhalo dejo un micro doblez en la pierna derecha para protegerla y suelto el cuello y la cabeza mientras mantengo esta postura de balance y de fuerza inhalo exhalo última vez inhalo y con la exhalación giro las puntas de los dedos miren ahora hacia abajo con gracia llevo el pie hacia el tapete camino el torso hacia atrás y hacia el centro a lo largo de mi tapete una vez más con las puntas de los pies mirando hacia las esquinas las palmas de las manos en el tapete inhalo y alargo la espalda exhalo y doblo postura de la pinza inhalo a media pinza las manos se deslizan sobre las espinillas exhalo y doblo inhalo una vez más las manos regresan al tapete exhalo y sigo caminando hacia el otro lado encuentro primero la postura del corredor llevo el peso del cuerpo hacia adelante acorto la distancia con la pierna derecha llevo la cadera hacia atrás alargo la pierna izquierda y doblo en pirámide tal vez digo que sí y digo que no solo para asegurarme de que estoy relajando esos músculos del cuello y no estoy generando ninguna tensión en la espalda inhalo aquí exhalo inhalo y cada vez que inhalo tal vez mi cuerpo se eleva un poquito más fuera de la postura y al exhalar doblo un poco más inhalo aquí exhalo y controlo siento y aprendo dejo que cualquier sensación y emoción sentimiento aflore y sin juzgar simplemente tomo nota y lo acepto tal cual es inhalo una vez más aquí alargando la espalda doblando la pierna izquierda ligeramente caminando un pequeño paso con los brazos hacia adelante palmas bien plantadas floto la pierna derecha pierna izquierda es nuestro ancla con la pierna paralela al piso inhalo aquí exhalo lo mantengo y cuando estoy listo giro desde la cadera a la pierna a que las puntas de los dedos se dirijan hacia un lado micro dobles en la pierna ancla de la pierna izquierda inhalo aquí exhalo y mantengo inhalo una vez más exhalo inhalo y bien plantada sobre la tierra para floto la pierna un poquito más aligero el peso sobre los brazos y lo que realmente me sostiene es la pierna el abdomen hacia adentro y hacia arriba haciendo fuerza para mantenernos en esta flotación inhalo aquí y con la exhalación voy bajando la pierna con gracia hasta que las puntas de los dedos tocan el tapete inhalo aquí alargando la espalda exhalo pies juntos camino con la derecha hacia adelante doblo las rodillas descanso el pecho a la pinza suelto la cabeza bueno no suelto la cabeza digamos que sí digo que no siempre manteniendo el peso de la cabeza para proteger las cervicales pero sin generar ninguna tensión sobre los músculos de los hombros y cuando estoy listo inhalo media pinza largo la espalda exhalo doblo una vez más a media pinza inhalo exhalo y doblo y con la siguiente inhalación círculo por fuera del cuerpo elevamos el torso y los brazos hacia el cielo manos al corazón muy bien una vez más misma rutina inhalo elevo los brazos hacia arriba exhalo palmas juntas por el centro del cuerpo inhalo media pinza exhalo doblo inhalo pierna derecha hacia atrás postura del corredor alargo la espalda extiendo la pierna y cuando estoy lista bajo la rodilla inhalo exhalo elevo los brazos hacia el cielo inhalo alcanzo el cielo con los hombros relajados exhalo cadera hacia adelante brazos hacia atrás inhalo aquí exhalo manos al tapete inhalo elevo la pierna camino hacia el centro y vamos a fluir flotando de lado a lado inhalo al doblar la pierna derecha extendiendo la izquierda exhalo cambio inhalo cambio exhalo cambio y esta vez si lo sientes cómodo eleva girando desde el talón eleva las puntas de los dedos hacia afuera inhalo cambio exhalo cambio me mantengo aquí encuentro bien plantada las puntas de la pierna derecha mano derecha al tapete salón en contacto con la tierra puntas de los dedos hacia arriba y encuentro la torsión giro el torso giro el brazo y si lo siento cómodo miro hacia arriba inhalo aquí exhalo mantengo abdomen hacia adentro y hacia arriba inhalo aquí exhalo con la siguiente inhalación alcanzo el cielo una vez más estirando lo más que puedo y al exhalar bajo la palma a la tierra inhalo y cambio exhalo y doblo hacia el lado izquierdo encuentro la postura lentamente giro el talón puntas de los pies hacia arriba palma de la mano frente a la rodilla izquierda y cuando estoy lista giro inhalando para encontrar la torsión inhalo aquí exhalo inhalo una vez más última respiración en esta postura al exhalar regreso la palma al centro camino con los brazos hacia el lado izquierdo a encontrar la postura del corredor ahora viendo para el otro lado alargo la columna alineo la rodilla con el tobillo cuando estoy listo inhalo y al exhalar llevo la rodilla al tapete inhalo elevo los brazos hacia el cielo exhalo cadera hacia adelante brazos hacia atrás hombros relajados inhalo aquí exhalo inhalo y le doy la bienvenida a todas estas emociones y sensaciones que tengo en este momento en la luna creciente anjana yasana inhalo una vez más y al exhalar llevo los brazos hacia el frente caderas hacia arriba acorto la distancia extiendo la pierna derecha y doblo a la pirámide inhalo y alargo la espalda exhalo doblo y me mantengo aquí unas cuantas respiraciones y noto las sensaciones llevo esta tensión hacia los músculos que estoy activando en este momento que es lo que siento observo y aprendo de todo lo que fluye dentro de mi inhalo una vez más exhalo llevo el peso del cuerpo hacia adelante puntas de los pies en el pie izquierdo acorto la distancia palmas de las manos caminan ligeramente hacia el frente bien plantada en esta ocasión vamos a llevar el brazo derecho alinearlo con la pierna derecha para entrar a la postura de la media luna Ardha Chandra sana vamos a extender y a flotar la pierna izquierda hacia atrás extiendo la pierna derecha y desde aquí vamos a girar el mismo movimiento que hicimos desde la cadera abriendo hacia un lado puntas de los dedos hacia mirando hacia un lado no hacia abajo giramos el torso y lentamente empezamos a girar la cabeza y la mirada Ardha Chandra sana postura de la media luna y busca una mirada suave en que enfocar mi mirada y eso es lo que me va a mantener con mayor estabilidad en esta postura de balance y de fuerza y si salgo de la postura puedo entrar a ella cuantas veces sea necesario si tengo una pared atrás la puedo ayudar como un apoyo recargando ligeramente los hombros o la cadera utilizando lo que tenemos alrededor como apoyo para mantenernos cuando tuve suficiente bajo el brazo giro la pierna la llevo hacia adelante al tapete y vamos a girar hacia el centro con las puntas de los pies a las esquinas doblo desde el torso relajo la cabeza y los hombros y digo que sí y digo que no y en esta vez con las manos vamos a caminar con las puntas de las manos hacia atrás las puntas de los dedos vamos a caminar hacia atrás encontrando ese doblez pero doblando ligeramente las rodillas también siempre un micro doblez inhalo profundo exhalo largo inhalo profundo con la siguiente exhalación camino con las brazos hacia adelante y continúo girando hacia el frente del tapete reajusto la distancia extiendo la pierna derecha dejando un micro un micro doblez en la izquierda y doblo a la postura de la pinza digo de la pirámide que también es una pinza con con una variación si las palmas llegan al tapete muy bien si acaso tengo por ahí algún objeto con el que pudiera unos latas unos cojines o unos bloques de yoga en este momento sería una buena ocasión para utilizarlos y alargar un poco más la espalda y sentir ese contacto bien con la tierra bien plantados como yo no los tengo en este momento trato de usar los dedos de cangrejito que yo así les digo yemas de los dedos haciendo como un hueco y ahí me mantengo eso me ayuda a elevar un poco más mi torso y cuando estoy lista doblo desde la cadera siempre manteniendo un micro doblez sobre la pierna ancla inhalo aquí exhalo y con la siguiente inhalación lleve el peso hacia adelante mano izquierda frente al pie izquierdo tal vez usamos el dedo del cangrejo una vez más punta de los pies en el pie derecho lo elevo paralelo al piso hago la rotación y llevo el peso de mi cuerpo sobre la mano los dedos de la mano derecha y el pie izquierdo y cuando estoy lista empiezo a girar poco a poco primero el torso y lo último es la mirada encontrando ese objeto en el que nos vamos a concentrar y vamos a dirigir esta mirada suave para mantenerlos el mayor tiempo posible en esta postura de balance flotando el cuerpo sintiendo la ligereza al volar en esta postura inhalo aquí exhalo y si te sales de la postura puedes volver a regresar a ella cuantas veces sea necesario siempre que uno pierde la atención sobre lo que está sucediendo en este momento en tu cuerpo es cuando pierdes el balance y así pasa también en todas las cosas de nuestra vida al perder la atención perdemos el balance siempre buscando ese enfoque a lo que es nuestra intención y cuando tuve suficiente giro el torso bajo la pierna llevo las dos piernas hacia adelante postura de la pinza descanso el torso sobre las rodillas palmas de las manos bien plantadas digo que sí digo que no una vez más y cuando estoy lista inhalo media pinza exhalo doblo y con la siguiente inhalación círculo por fuera del cuerpo exhalo manos al corazón y vamos a tomarnos unas cuantas respiraciones aquí en la postura de la montaña así es que iniciando desde la base de alineamiento de esta postura hacia arriba con las esquinas de las plantas de los pies en contacto con la tierra activo las rodillas hacia arriba el abdomen hacia adentro y hacia arriba extiendo los brazos a lo largo del cuerpo relajo los hombros inhalo profundo exhalo largo barbilla paralela al piso alargo la columna desde la coronilla inhalo profundo exhalo largo tal vez si lo siento cómodo cierro los ojos si no dirijo una mirada suave hacia abajo manteniendo la barbilla paralela al piso y aquí en la postura de la montaña traigo mi intención una vez más a la práctica al conectarme con mi ser interior cultivo ese camino hacia la mejor parte de mí hacia la mejor versión de mí inhalo profundo exhalo largo inhalo profundo exhalo largo y con la siguiente inhalación suelto la postura hago un círculo por fuera del cuerpo manos al corazón dos veces más inhalo círculo por fuera del cuerpo manos al corazón última inhalo exhalo y vamos al otro sentido inhalo palmas juntas círculo por fuera del cuerpo inhalo palmas juntas círculo por fuera del cuerpo al exhalar última inhalo exhalo y con la siguiente inhalación con un círculo por fuera del cuerpo bajo hasta el tapete y vamos a llevar una pierna una rodilla hacia abajo la otra rodilla hacia abajo me siento hacia un lado con las piernas extendidas a lo largo del tapete para la postura del barco navasana y vamos a activar el abdomen hacia adentro y hacia arriba extiendo los brazos y puedo levantar una pierna y me mantengo aquí o puedo levantar las dos piernas y vamos a respirar y quedarnos en esta postura por cinco ciclos de respiración inhalo exhalo dos tres cuatro y cinco plantas de los pies al tapete manos al tapete y tal vez hago un muelleo con las piernas de lado a lado para irrigar y relajar un poquito la tensión si es que generamos algo yo sin duda sí lo sentí hacía mucho que no hacía esta postura y mi cuerpo me dijo hola así es que vamos a hacerlo una vez más encuentra bien el alineamiento de la columna recta brazos hacia adelante hombros relajados inhalo aquí exhalo y elevo una pierna inhalo una vez más exhalo y elevo la otra si esta postura es un poco complicada hoy para mi cuerpo puedo alternar y ir bajando una pierna y otra y nos mantenemos aquí por cinco cuatro tres dos uno última y bajamos con gracia las plantas al tapete y vamos a llevar ahora los antebrazos por detrás de la espalda hacia el tapete alargando las piernas hacia adelante y vamos a doblar la pierna izquierda y alternar la derecha flotando la izquierda como si estuviéramos pedaleando inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo 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 última vez inhalo exhalo piernas juntas hacia el cuerpo bajo despacio a la columna al tapete y vamos a hacer un muelleo de lado a lado círculos con el cuerpo última vez llevamos otra vez las manos al tapete antebrazos con los codos me levanto una vez más encuentro mi postura inhalo exhalo cambio exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo dos más exhalo inhalo exhalo última inhalo exhalo y ahora vamos hacia adelante con las piernas extendidas a lo largo del tapete y vamos a aplicar las mismas los mismos principios de alineamiento que usamos con la postura de la montaña pero en esta ocasión vamos a hacerlo sentadas en la postura de la columna recta alargo las piernas presiono los talones hacia afuera puntas de los dedos hacia adelante puntas de las manos al tapete inhalo aquí exhalo y mantengo una vez más inhalo exhalo y mantengo el abdomen hacia adentro y hacia arriba por último una vez más inhalo y con la exhalación suelto la postura muy bien ahora vuelvo a checar que la cadera esté bien plantada con la distribución del peso de manera igual de los dos lados inhalo y elevo los brazos al cielo exhalo y doblo hacia adelante pero vamos a doblar desde la cadera tratar de evitar el encorvarnos este es un movimiento muy pequeño que vamos a hacer desde la conexión de la cadera con las piernas los tal vez me ayudo y bajo un poquito más con las manos en las piernas a donde me lleguen o las manos al tapete doblo las rodillas conforme yo sienta mayor tensión en este estiramiento y quiero sentir un poco de relajación entonces doblo las rodillas y estoy buscando una mayor sensación del estiramiento entonces alargo las rodillas siempre dejando un micro doblez y llevo las puntas de los pies hacia adelante ahí me va a dar un mayor estiramiento inhalo alargo la espalda exhalo doblo y nos vamos a mantener aquí por unas cuantas respiraciones para algunos de nosotros esta postura es deliciosa para algunos no tanto pero todo pasa solamente son unas cuantas respiraciones aquí inhalando profundo exhalando largo y con la siguiente inhalación camino el torso hacia atrás y llevo la pierna izquierda por dentro del cuerpo la planta del pie toca el interior de la pierna la pierna derecha extendida giro el torso hacia la pierna derecha inhalo y con las puntas de los dedos al tapete alargo la espalda exhalo y doblo desde la cadera línea recta también desde la coronilla al hueso sacro caminando hacia adelante y vamos a encontrar cada uno nuestro punto ese punto de equilibrio entre el esfuerzo y la relajación puntas de los pies hacia adentro talón hacia afuera alargo la espalda al inhalar y doblo desde la cadera al exhalar si empiezo a sentir que encorvo la espalda eso quiere decir que me tengo que regresar un poquito más estoy yendo más allá de lo que mi cuerpo debería en este momento así es que encuentra ese punto de esfuerzo y relajación esa integridad de la postura que cada uno tenemos diferente y una vez que llegues ahí tu mirada es hacia abajo la barbilla es paralela sin llevarla hacia el pecho es paralela como cuando la tenemos en la postura de la montaña y de donde vamos a doblar es desde la cadera y entre más estemos en esta postura nos va a dar un poquito de mayor espacio para llegar al doblez inhalo aquí exhalo doblo si mis manos alcanzan tal vez uso las palmas de las manos para entrar un poquito más en la postura para llevar el pie o las puntas de los dedos más hacia la espinilla y estirar el talón eso me da una mayor sensación inhalo aquí exhalo y cuando estoy lista suelto la postura caminando despacio hacia el centro y vamos a cambiar antes de cambiar vamos a hacer la postura de la mariposa vada con asana llevando las plantas de los pies juntas abriéndolas como libros rodillas hacia afuera del cuerpo inhalo alargo la espalda exhalo y doblo hacia adelante si lo sientes cómodo los codos por dentro del cuerpo te pueden ayudar a ir un poquito más profundo en esta en esta postura generando espacios en la cadera espalda recta inhalo aquí exhalo y tal vez doblo un poco más evitando la red donde es evitando hacer ese círculo con la espalda espalda totalmente recta hasta donde sientes una vez más esta integridad este balance entre esfuerzo y relajación y si acaso esta tensión es demasiado manda tu respiración manda tu tensión a ese punto en donde estás sintiendo la energía que tu cuerpo está generando ahora bien bien dicen que la energía fluye donde la tensión se dirige a donde quiero atender a llevar mi atención ahí es donde mi energía se va a dirigir con la siguiente inhalación usando las palmas de las manos regreso al centro y ahora sí estiramos la pierna izquierda pierna derecha planta del pie derecho por dentro giro el torso hacia la pierna izquierda manos al tapete inicio el doblez hasta llegar a mi punto de equilibrio entre esfuerzo y relajación alargo la espalda talón hacia afuera puntas de los pies hacia adentro y cuando estoy listo doblo hacia adelante espalda recta y barbilla también ligeramente hacia abajo para evitar generar estrés en los músculos que rodean a las cervicales tu mirada es hacia la rodilla hacia tu pierna y si quieres ir un poco más adentro de la postura lleva las puntas de los pies hacia la espinilla si es demasiada tensión dobla un poco la rodilla y ahí vas a sentir mayor relajación inhalo profundo exhalo exhalo inhalo profundo una vez más exhalo largo última respiración profunda exhalo largo y ahora con la siguiente inhalación miro hacia adelante camino con los brazos hacia atrás giramos el cuerpo hacia lo largo del tapete y con las palmas de las manos hacia atrás vamos a llevar el empeine el antebrazo el empeine no el antebrazo al tapete y luego la espalda media y espalda alta muy bien rodillas hacia el pecho y vamos a hacer círculos desde la cadera con las manos sobre las rodillas haciendo círculos hacia un lado y después círculos hacia el otro lado extiendo la pierna izquierda la derecha con las manos entrelazadas sobre la rodilla la llevo hacia el hombro y me mantengo aquí por una inhalación profunda una exhalación larga y cuando estoy lista con la mano izquierda cruzo la rodilla sobre el cuerpo aún doblada para encontrar la torsión puntas de los pies al tapete extiendo el brazo derecho ya si en forma de T o en forma de cactus y giro el cuello y la cabeza al lado contrario de la rodilla y me mantengo aquí inhalando profundo y exhalando largo y con la siguiente inhalación regreso con la rodilla hacia el centro hacia el centro pierna izquierda encuentro la derecha alargo la derecha pierna izquierda se queda dirijo la rodilla hacia el centro del hombro extiendo la pierna izquierda inhalo profundo exhalo largo y con la siguiente inhalación ayudada con la mano derecha giro y paso la pierna izquierda sobre el cuerpo extiendo el brazo izquierdo en forma de T o de cactus y si lo siento cómodo giro la cabeza hacia el lado izquierdo hombros en contacto con la tierra y si esta torsión es demasiado para mi cuerpo y son sensaciones no bienvenidas regreso la cabeza al centro y ahí me va a dar una mayor relajación en la postura si quiero una mayor torsión entonces giro la cabeza al lado contrario de la rodilla y observo una vez más y aprendo inhalo y regreso la rodilla al centro con la exhalación piernas juntas entrelazo los dedos sobre las rodillas elevo el torso y llevo las rodillas hacia la frente frente hacia la rodilla y le doy un abrazo en agradecimiento y gratitud a mi cuerpo por todo lo que puede hacer y con la exhalación relajo la postura extiendo las piernas a lo largo del tapete brazos a los lados del cuerpo palmas de las manos mirando hacia arriba hombros en contacto con la tierra y llegamos a la postura final de relajación sabásana integración absoluta de la práctica en donde por unos minutos nos vamos a permitir ser y solo ser en esta existencia sin interpretación llegando a mi auténtico yo a mi verdadero ser y ahí en este momento logro sentir todo mi cuerpo suave y relajado permitiendo que la fuerza de gravedad colabore en esta sensación en la que siento el soporte de la tierra pero siento la ligereza del cuerpo relajando los músculos desde la frente la cara el cuerpo los brazos las piernas los dedos de los pies y cierro los ojos y lo siento cómodo o dirijo una mirada suave hacia el centro de las cejas y por unos cuantos segundos unos cuantos momentos siento paz siento como mi cuerpo suelta y deja ir todo aquello que ya no necesito y al contactarme con mi ser interior cultivo ese camino hacia la mejor versión de mí mis miedos no son más que el sistema de mis guías enseñándome lo que he tenido que superar para estar más conectado más alineado con mi verdadero yo hoy elijo reconocer y enfrentar mis miedos para poder trascenderlos y ser la mejor versión de mí inhalo profundo exhalo largo inhalo profundo exhalo largo y regreso pequeños movimientos al cuerpo haciendo círculos con las rodillas círculos con las muñecas llevo las rodillas al pecho y hago un muelleo de lado a lado hasta que termino sobre mi lado favorito y estando en esta postura inhalo profundo exhalo largo y a tu propio ritmo nos encontramos una vez más en la postura sencilla su casa sana y con las manos al centro del corazón ángel y mudra en este símbolo juntos tomamos la respiración más profunda de la práctica y la exhalación más larga la luz que hay en mi honra y ve la parte de ti donde habita el amor la luz la verdad y la paz gracias por practicar conmigo namaste un placer estar con ustedes y practicar y bueno pues aquí los espero a la siguiente clase para yoga bilingüe soy Tere Altamirano y este es un ofrecimiento de TOEVO que es iniciativa de advocacy unlimited hasta la próxima chao para la próxima apale la nueva o la la Gracias.